Hola, bienvenidos al stand de CompraSport en ISPO 2016. Bueno, mi nombre es Fernando, yo trabajo como Area Manager de CompraSport para Sud Europa. Y hoy os presento la mochila de CompraSport, la ULT RAN 140. Bueno, tenemos dos versiones, una de hombre y una de mujer, y hoy nos enfocamos un poco en la de mujer. La mochila de mujer, bueno, empezando que tiene 120 gramos, que es una mochila muy ligera, minimalista, y además es totalmente pactable. Por ejemplo, si lo miramos... Os enseño que es totalmente pactable. Aquí está vuestra mochila. Esto es uno de los detalles muy interesantes de la mochila. Después, además, hemos ponido un cierre X-Tinex. Esto porque es muy fácil de poner, que es elástico y permite cerrar muy fácil. Además, permite respirar de manera muy sencilla, porque como es flexible, te permite respirar perfectamente. Y esto es uno de los detalles que buscábamos. Además, tiene silicona en puntos importantes de la mochila. Un, para que quede en plaza, y segundo también para reducir la vibración, que tenga lo más ajustado posible. Después, tiene un pito para en temas que necesites de algo urgente, que necesites señalar a dónde estás. Bueno, es una cuestión de seguridad. Además, te permite poner dos soft flasks adelante y un soft flask por detrás. Aquí, en la parte de atrás, en esta bolsilla, te permite poner un extra soft flask. Esto quedarían cerca de un litro y medio de agua, que puedes poner como soft flask. Además, te pones poner una bolsa de hidratación con hasta un litro y medio. Y aquí tienes la salida del tubo. En total, la capacidad de la mochila de mujer es cerca de 4.5 litros. Tienes aquí una zona extra, a donde puedes poner algunas barritas, geles, todo lo que necesites de acceso más urgente y más sencillo. Claro que la mochila de mujer tiene una talla específica de mujer y un patronaje. Bueno, que las alzas son un poco más abiertas para que quede perfecto en el cuerpo de la mujer. Los ciegos son un poco más arriba. Este, por ejemplo, queda un poco más arriba para que se quede perfecto. Y esto igual. Y bueno, estos serían los puntos más importantes de la mochila de compras por de mujer, que además te permite poner al lado los bastones y puedes correr sin problemas de machucar los brazos en los bastones. Y bueno, gracias por atender a nuestro stand.